¡Bien! ¡Bien! Por evitar que... Bueno, por un simple consejo casi médico de evitar que el estrés nos supere y dar un producto de menos calidad a nuestros fans que sois vosotros, que de verdad que sos una gente muy exigente, aunque no lo parezca. Y muy bella. Y muy bella. Hemos decidido que los jueves, que es el último día de la semana, va a ser la vida moderna freestyle. Ya. La vida moderna freestyle, donde comentamos temas distintos a los del resto de la semana. Va a ser difícil notar la diferencia. Va a ser complicado. Como si el otro estuviera muy preparado. Joder, pero déjame... Claro, vamos a ver. Perdona, perdona. Vamos a ver, Ignatius. Yo tengo que interrumpir, ¿no? Como si fuera un día estructurado. Claro, pero yo pensaba que el engaño del jueves se descubriese al final del programa. Si tú y yo desde el principio dices o sea, va a ser igual que el resto de días, ya directamente ya me desmontas todo esto. He desvelado ya. Están con nosotros que que hay, Ignatius. Un aplauso para ellos. ¡All right! Madre mía. Gente más guapa. Los jueves voy a decir, ¡Dabuten! En vez de All right. En vez de All right, ¡Dabuten! Tenemos que ir encontrando... Tenemos que ir encontrando expresiones, cosas especiales de los jueves. Es verdad. Solo para el jueves, ¿no? Solo para el jueves, sí. El que diga juernes, automáticamente se va. Juernes fuera, pero tiene que ser como más ibicenco. El jueves tiene que ser más... O sea, el jueves de la vida moderna tiene que ser como muy dinámica, que la gente esté escuchándolo, viéndolo en su casa y diga, ¡Joder! ¿Quieres un bar más fresquito? ¡Fresquito! Y picadito. ¿Qué quieres, el hormiguero ahora? El hormiguero, claro. El jueves tiene que ser... La vida moderna, la edición de Pablo Motos. ¡Que pase, Flippi! ¡Flippi, qué antiguo! Entonces tiene que ser ese rollo, que a la gente le llegue una ráfaga de dinamismo y de juventud cada jueves, que diga, ¡Joder! Ahora me voy a Gabbana con gusto. ¿A la Habana? ¿Me voy a dónde con gusto? A Gabbana. A Gabbana. A Gabbana, sí. ¿No has estado? Es que no sé lo que es. ¿Gabbana? ¿Es la discoteca que juega los jugadores del Real Madrid? Sí. Vale, pues ya está. Pues sí sé lo que es. Mi cuerpo me dice lo que es. Lo has sentido por el nombre. Sí, de verdad. Porque Gabbana. Y vi vuestra mirada. Digo, ya sé. El sitio donde va Cristiano Ronaldo. Y Terelu. Ah, divertirse. Mucho con amor. Vamos a ver. Tema principal de esta semana. Vamos a hacer como un resumen del tema central, ¿no? De lo que ha pasado. La Madre Teresa. Ah, sí. Bueno, nos ha hablado. Es la semana. Esta ha sido la semana en la que Madre Teresa ha sido. Ha sido, sí. Más que Madre, santa. Ha pasado a ser un Pokémon de Pokémon GO. De agua. Bueno, de tierra ya. La Madre Teresa. Pero ha muerto ya, ¿no? Ha muerto ya en el 97. Murió en el 97. Vale. Con ese dato voy a ser maravilla. Solo necesitamos esa información. A mí me gustaría mucho empezar la tertulia sobre la Madre Teresa con una reflexión. Porque es tertulia, ¿no? Es tertulia, ¿no? Estamos de acuerdo. Atención para el público y para que lo sepáis en casa también. A partir de aquí comienza la tertulia sobre la Madre Teresa. Vale. Hoy en Jueves Freestyle, dinamismo y visa edición. ¿Puedo, ya que me ha surgido la reflexión, ¿puedo ponerlo bonito esto? Sí. La reflexión. Ah, porque los jueves va a haber reflexión. Sí, hombre, claro. Se me ocurre una reflexión para empezar, para echar a andar con el tema de la Madre Teresa. La Madre Teresa, ¿eh? ¿Qué hija de puta? ¡Oh! ¡Oh! A ver cómo arreglamos esto. Voy a tener yo ahora que hacer una burrada muy grande para que lo tuyo quede olvidado. O sea, ¿me estás obligando a yo tener que hacer una burrada ahora para que…? ¿Qué dijo que qué? Ah, no me acuerdo. Pero el puto loco de Ignacio, ¿por qué tuvo que comerle a un chico del público? Pero la reflexión no puede marcar un listón insuperable para el resto del programa. Partimos de la base de que el jueves va a ser un programa muy cuñado. O sea, sin… Sin filtro. Sin filtro. Pero vamos a ver que… Yo creo que para echar… Vamos a ver, ¿qué te lleva a pensar…? ¿Lo has dejado sin adjetivos para los políticos del PP? No, a ver, lo voy a explicar, lo voy a explicar. ¿Qué te lleva a pensar…? Lo voy a explicar porque el día que canonizaron a la madre Teresa, leí una serie de artículos que la gente colgó en redes, en Twitter y demás, que un poco desmontaban esa imagen de persona tan buena con los pobres y demás, y que realmente venían a decir que era una señora que no le interesaba que el enfermo sanara. O sea, le interesaba más. Hay que aprendamos, los pobres tienen que morir un poco para que haya ricos. Tenía habilitado, es verdad que tenía habilitado unos camastros, donde tampoco se les daba un ibuprofeno. No. Era como… Creo que tenemos una llamada a Juan Echenove quejándose de que le hayamos llamado eso a la madre Teresa de Calcuta. Eso me molaría. Me resulta curioso que Ignatius está desmontado por el comienzo del programa. Ha dicho como, joder, si eso lo dije, de puta lo tenía que haber dicho yo, ¿qué hago ahora? Claro. O sea, si me pisáis lo que se supone que es mi arsenal… Pero igual tú tenías que ir ahora a conciliar. Igual los jueves tienes que conciliar. Yo tengo una teoría. El padre es saca al otro Ignatius que hay en ti. Sí. El padre de familia. Mi contribución a esta tertulia es, vamos a ver, vale, santa. Ok. Ya es santa. Vale, pero ¿hasta dónde alguien puede ser santo en los tiempos en los que estamos, en la vida moderna? Sí. Quiero decir, a mí me dicen, la Virgen de Fátima era santa. Yo a esa señora no la había visto nunca por Telecinco ni nada. Me parece bien, vale, pero no digo que la madre Teresa no hubiera sido una buena persona. O sea, con no ser una hija de puta ya se le puede nombrar santa. Madre Teresa calcula, ¿eres una hija de puta? No, por lo tanto es santa. O sea, la regla de tres es indiscutible. Así es como discuten en el Vaticano. Vamos a ver. Podríamos decir que es. Lo que quiero decir es que el mundo moderno, la vida moderna, está tan banalizada que alguien que ha salido por Telecinco, pero bueno, por cualquier medio en general, o que ella ha estado en una, no sé, por convivir, digamos, después ponen un anuncio de una chocolatina, antes una noticia de la madre Teresa, digamos que ya se le quita un poco de respeto con eso. Se podía decir santo en un mundo antiguo donde yo no sabía cómo era la cara de esa persona. Vale, ¿me dices que era santo? Pues sí, es un mito, una leyenda, adelante. Pero alguien que yo, desde niño, a la madre Teresa, y ahora con todos ustedes, el combate de boxeo. ¿Sabes? Hay una especie de choque ahí. O sea, el hecho de retransmitir sus hazañas le quita santidad. Totalmente. Y luego, bueno, no olvidemos que, claro, para que te hagan santo o santa tienes que hacer un milagro. Un milagro, sí. O dos. ¿Y cuál hizo ella? Bueno, no ser una hija de puto. Eso ya fue un milagro. Con las que habrá liado la hija. Con las que habrá liado. Pero no, creo que leí que ya después de muerta, parece ser que alguien que estaba moribundo en la cama y tal, como que se le apareció y resucitó. Ah, fue milagro en la prórroga. Sí, fue milagro efectivamente. El gol de oro. Silbido, prácticamente sobre el silbido. A penalti, ¿no? Eso es. Y entonces, claro, es un milagro un poco... Sí, eso no vale, ¿no? Es de azúcar. Es de cascarón de huevo. Sí, venga, haz algo que mole. Arregla el ordenador de broncano. Claro, arréglame esto. Vi también que decía que el SIDA... Que el SIDA era un... Lo inventó ella. No, decía que el SIDA era un castigo justo para los que hacían cosas que no sabían hacer. Perdona, es que ahí estamos de acuerdo. Si te vas por ahí a hacer esas cosas, pues oye, igual te cae algo de esto. Y a pesar de eso, luego ya, claro, es que ellos ya pueden santificar a quien quieren. Ah, sí, sí. Nosotros aquí no entramos en a quién se debe santificar. Ah, por cierto, mira, una duda. ¿Nos podrían santificar a cualquiera de nosotros? No lo sé. Porque igual... ¿Habéis hecho méritos? Yo no sé si he hecho un milagro. Yo creo que toda mi carrera es un milagro. O sea, que vivas de esto es un milagro. Claro, es un milagro. Pero no sé, imagínate que Dios no lo quiera. Tú mañana falleces y tal, y descubrir... Dilo de Ignatius, que es más probable. Vale, imagínate, Dios no lo quiera, que Nacho mañana se complica lo de corazón. Voy a dar nota mental. Editar con pitos esta tertulia. Que nunca nadie sepa lo que le hemos llamado a esa señora. Es una idea. ¿Hemos cerrado aquí ya el...? Bueno, hemos concluido un poco. De vosotros, por ejemplo, a nivel de público, ¿daís por cerrada la tertulia? O sea, parece que la tertulia está cerrada en un círculo. O hay algún aspecto más. Otro tema, ¿no? Otra cosita. ¿Hay alguna otra reflexión? Está el micrófono abierto. Si alguien quiere aproximarse... No, no. No lo digo de verdad. ¿Cambiamos de tema? Sí, tienes alguna reflexión. Ah, yo tengo otra reflexión, por favor. La reflexión. Vale. Esta se me ocurrió... ¿Pero entra todavía en la tertulia o eso? No, o sea, es de tertulia, pero ya no es de la madre de Teresa. O sea, pero la madre de Teresa ya acaba. Ya acabó, ya acabó. Ya acabó la madre de Teresa. Ya acabó, ¿vale? Vamos a otra cosa. Es una duda que me entró el otro día con el desgraciado accidente que ha tenido Bruno Hortelano. Sí. Que es el atleta de 200 metros y tal, casi le ha amputado la mano, al final no. Pero mi pregunta que me surgió en la mente es, tú a Bruno Hortelano, que es el cuarto del mundo en su especialidad, ¿tiene la desgracia de que le amputasen la mano si se la hubiesen tenido que amputar? ¿Automáticamente tiene que ir a los paralímpicos? Y petarlo. Y petarlo allí. O quiero decir, un tío sin una mano que es muy bueno puede ir a los olímpicos. Es que como potencia deportiva, España, ¿qué queremos ser? Cabeza de ratón. Es que hay que empezar planteándose eso. Bueno. Ha habido un aplauso dubitativo. ¿Aplaudimos esto? ¿No podéis aplaudirlo? No pasa nada. Ahora que dices eso, pasó una cosa, en los paralímpicos de Sydney llevamos a una selección de baloncesto. Ah, sí. Que no eran ciegos. Que no eran nada. Eran jugadores de baloncesto en silla de ruedas. De la Liga LEV, claro. Exactamente. Y tuvimos que devolver la medalla. Sí, sí, es verdad. Pero mi pregunta es si un tuyido puede estar en los… porque es muy bueno en su… Yo hablo en serio y creo que sí. O sea, si tú como sprinter no tienes mano, creo que el problema principal es que en el apoyo inicial en los tacos se vicia. Claro, se vicia. Hay que calzarlo. Hay que calzarlo. Entonces, ya pasarías… o sea, ya sí que tienes una desventaja técnica, ¿verdad? Es verdad, es verdad. Pero bueno, Usain Bowl. Mañana le amputan tres dedos. Sí. Tiene que ir a los paralímpicos… Y arrasar. Y arrasar, evidentemente. No sé cuál es el criterio. No sé cuál es el criterio. O sea, porque sería un poco discriminatorio. Es que ya arrasa con la gente normal. Imagínate si… Perdona, has dicho gente normal. Me ha parecido… Es una reflexión profunda, ¿eh? No sé, que nos lo contesten en Twitter o algo. Bueno, pues empezamos aquí. Este es el primer programa de jueves de La Vida Moderna. Nos hemos marcado un… Llevamos un buen rato, pero aquí empieza el programa. Bienvenidos a La Vida Moderna, chicos. Un gruto que estéis aquí. All right. Empezamos. La Vida Moderna. ¡Gracias por ver el video! 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 para quejarse. No creo que pase nada. Vale, antes de seguir, que esto sí que los juegos lo vamos a entender, la review. Ah, vale. La review. Vale. Estoy dando cuenta que yo digo la review y Julio la review. Voy a intentar adaptarme Julio. Esto era Rainbow I Surrender. Inactive, nota. Pero es que tengo que adivinar la canción. Llevamos cuatro días haciéndolo. Ya, pero es que nunca pillo la dinámica de la sección. Hay una canción que tú no has avisado previamente que haya que escucharla. Bueno, pero ¿y qué hacen mientras tanto? Pero tú presupas que porque yo tenga orejas tengo que recordar lo que ha sonado. Pues me tenías que haber puesto en alerta. Vale, pues. Vale, ahora que lo dices yo siempre me espero que empiece la sesión y tú pones la canción. Y no es la que ha sonado previamente. La que ha sonado. Rainbow, I Surrender. Pues no sé, por corazonada, pues no sé, me he quedado con un buen cuerpo. Pero, Coco, ¿podemos ponerle un trocito? Yo no recuerdo lo que he escuchado. Mira, escucha ahora. Un poco rock de los 80. A tope, a tope con esta música. I Surrender. Vale, ya está. Cualquier cosa que a mí me den ganas de pelear, un 10. O sea, un 100. Un 100. 100. 100. 100. Me uno a ti. Cualquier cosa. Me uno a ti. 100. 100. Sí, porque me gusta mucho el Adult Oriental Rock. El AOR, de verdad. El AOR, me gusta mucho. Y luego, era cuando luego viene, después, en el minuto 30 empieza Chan, 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 Chan. Efectivamente. Chan, Chan, Chan. Chan, Chan, Chan. Que es la parte que yo me conozco. Eso es. Pero le damos 100 y 100. 100 y 100, sí, sí. Esto es hasta junio, ¿eh? Superado. O sea, ya es el número uno. Chan, Chan, Chan. Chan, Chan, Chan. Chan, Chan, Chan. Claro, es que al ser freestyle los jueves… Claro, pueden pasar estas cosas. Oye, por cierto… Podemos hacer choque de prepos mientras cantamos. Espera un momento. Espera un momento, perdón. Espera un momento, perdón. ¿Qué? Es que freestyle. ¿Qué qué y yo te estamos mirando? Porque queremos intervenir los dos. Pero espera un momento. Antes de seguir, la review 100 cada uno. Sí. Hasta aquí la review. La review. Bueno, como te gusta compartimentar las cosas, ¿eh? Sí, me gusta compartimentar las cosas. Bueno, una cosa, es que… Si no se cierra una sección parece que te pones nervioso. Un poco nervioso, sí. Es que yo no estoy indignado, pero hay un señor que sí está indignado. ¿Por qué? Entonces convendría… La indignación. Convendría darle voz porque el otro día, el lunes creo que fue, pusiste a The Doors. Sí. Y yo no sé cuál de nosotros tres, no me acuerdo ahora mismo, alguien habló muy mal de The Doors. Ah, fui yo. Fui tú. Ya es de The Doors y Jim Morrison y tal. Bueno, vamos a recordar en aquel momento. Yo si no llevo a saber que era The Doors, le hubiera dado un 90. A punto, ¿eh? Pero como es The Doors, le voy a dar un 75. ¿Por qué? Un grupo fascista no se merece el apoyo de las radios españolas. ¿Pero por qué le tienen manía The Doors? Yo qué sé, le tengo mucha manía The Doors. ¿Pero por qué? Yo qué sé, que no lo sé. Pero si es como bien. Bueno, basta ya, para hacernos a la idea. Bien, me ha llegado un mensaje por Twitter, mi primera amenaza. ¿Te han amenazado? Yo estoy muy contento. Por meterte con los Jim Morrison-Iber. Un Jim Morrison-Iber se ha enfadado y nos ha mandado un vídeo maravilloso con su audio que vamos a ver ahora mismo. Mantendré mi nombre secreto. Qué guapo el chaval, ¿eh? Me llamo Luis. En el cuadrón de resistencia de Jim Morrison, tengo que decir que habéis faltado respeto. Que qué, que qué vamos a por ti. Ojo al final que es maravilloso. Ahí enfoca The Doors y... Más te vale que estés preparado. Con esa pinta profesor de lengua que tienes. Vamos a por ti. Es lo más insultante que se le puede decir a una persona. Me encanta porque es el mejor insulto de la historia. El chaval, el chaval, para los que no veáis el vídeo en YouTube, estéis en la radio escuchando, no sé si podéis escuchar el vídeo en YouTube, ver el vídeo en YouTube. El chaval es un chaval de, ¿qué? 17, 18 años. Sí, por ahí debe tener, sí. Con un cierto atractivo. Sí, ¿por qué no decirlo? Tupé sin camiseta en su habitación. Y te ha tildado, lo digo para que no quede ahí en el olvido, de... Con esa pinta de profesor de lengua. Es el insulto, el más gayer. ¿Sí? ¿Qué se me ocurre? Pero no lo había pensado, pero es verdad. ¿Te imaginas que empezara una pelea en Gavana porque alguien le dice a otro... Tú, con esa pinta de profesor de lengua, sal a la calle. James diciéndole a Ronaldo... Profesor de lengua. ¿Cómo? Tienes un poco de pinta de profesor de lengua interino. Tengo mucha pinta. Además del interino, del que viene a sustituir al... Así, el profesor titular sería Álvaro Pombo, que estuvo con nosotros. Exactamente. Y tú serías el profesor de lengua interino guay. Que se hace el guay los primeros días, pero luego no. Y luego se descubre que es más viejo que Álvaro Pombo. Exactamente. Que a mí también me llamaron la atención porque yo dije, en medio del vídeo, en un momento de todo, con el... Ah, ese grupo fascista. Que alguien por ti también me llamó la atención, como diciendo, no es grupo fascista. Bueno, ¿dónde ponemos la raya? Habrá que poner la raya en algún sitio, ¿no? Vale, pues hasta aquí la review que se ha alargado con la reflexión. La vida moderna es echarse un tute en Las Vegas. Esta también hay que puntuarla. He esperado un poco porque esta versión de Corner Show no me recordaba que tenía tanto rato de popín, popín, popín. Digo, bueno, cantarán en algún momento. Y ya lo he dejado. Esto es un grupo que era parecía que sí también. Smash Mouth. No. Corner Show. Vale. Hicieron un One City Wonder y ahí se quedaron. Es verdad. Vale, El Ocio. También sección de jueves porque vamos a ver qué plan hay para el fin de semana. Ah, vamos a hacer una sección de esa de como si fueras todos los 40. Sí, pero es que esto es dinámico. Ey, llega el weekend. Llega el weekend. De hecho, el señor lo tendría que hacer el Rancios, pero bueno, el jueves que viene lo pensamos. Tenéis antes de nada plan, o sea, ya no vamos a proponer mucho, pero ¿qué marcha lleváis el fin de semana? O sea, la gente quiere saber porque cuando hacíamos semanal era que le den por culo a Ignatius o que quede. Pero ahora sí, joder, siendo jueves, ¿qué van a hacer el fin de semana? ¿Dónde pueden encontrar? Yo igual planto la tienda de campaña en lo que es mi casa y me meto la segunda temporada de Narcos, uno detrás de otro, porque ayer vi los dos primeros y mojé el sofá. Los dos primeros de la segunda temporada que son maravillosos. ¿Y vas a echar el fin de semana? Sí. No como otro fin de semana que vas a ir a hacer deporte y eso. Exacto. Trekking no voy a hacer. Ni media maratón. No me veo yo. Tú, Berser y es a lo puto loco. ¿Y Natius qué? Lo mismo. Pero mientras planto un pino. ¿Sabes que si en algún momento quieres hacer alguna... Ya estás con charco del pino. Aquí el otro día alguien me mandó una foto que era, se había llevado el ordenador delante de la taza del váter y puesto sobre el pack este de ahorro de papel higiénico, que a lo mejor te trae 40, pues sobre ese pack de papel higiénico había colocado el ordenador delante de la taza del váter. Me pareció muy vida moderna y pienso ver Stranger Things de esa manera. Pienso ver la serie y es lo que recomiendo. Además, alguien me hizo este montaje en verano. No sé si se ve bien en pantalla. ¿Eres el demogorgón? Es la... Voy a intentar describirlo porque es muy inquietante. El cartel de la serie de Stranger Things en que todos los personajes son innatis. Tú tienes un ejército de gente que te hace montajes fotográficos 24 horas. Porque la cara central es la de tu etapa de cura franquista. Es verdad. De la época en la que te afeitaste y dabas mucho más miedo. Cura franquista, pedófilo. Tardo franquista. Tardo franquista. Sí, pues la verdad es que estuve viendo la serie con mi hijo, nos vimos la serie entera. O sea, yo creo que... Yo he apasionado porque fue la primera serie que vimos los dos juntos y la primera serie a la que se ha enganchado mi hijo, pero de una manera radical. Pero esto deberíamos meterlo en reflexión, ¿no? Esto es una reflexión, ¿no? Bueno, esto es reflexión, pero para que a la gente le dé ganas de ver la serie. ¿Pero es reflexión? Es reflexión tanto en cuanto estoy pensando lo que digo. Pero pídeselo a Coque, entonces. ¿A Coque? ¿Quién es Coque? ¿Cuántos colaboradores hay en este programa que yo no conozca? ¿A qué colaboradores? Coque, dijiste. ¿Tú quién crees? ¡Coque! ¿Qué quiero pedirte? Lo único que quiero... Coque es un ser superior que es el que decide si tú se te sigue escuchando o no. Y no me lo has presentado, ¿no? ¿Cómo que te lo he presentado el lunes, que es el técnico nuevo? ¡Ah, es verdad! ¡Hola, Coque! ¡Coque! Perdóname. Pensaba que estábamos hablando de fútbol. Vale. Lo siento. Coque, ponle la reflexión a pesar de todo. La reflexión. Vale, gracias. Ignatius. Ok. Bueno, pues después de haberme humillado... Es que a ti te pasa una cosa que es que cuando cometes ofensas a otra gente, en realidad te humillas tú mismo. Sí, sí. Por eso la gente luego no te odia. Me pongo la venda antes de la herida. Claro, la gente no te odia porque dices, si es que lo está pasando él peor que yo. Claro, claro. Es verdad. Es un mecanismo de defensa para ser simpático. ¿Tienes reflexión o ya seguimos? Mi reflexión es que mucha gente ha considerado gratuito que la serie Stranger Things se desarrolle en los 80. Y me parece que no. Precisamente ese es el tema de la serie. El tema de la serie Stranger Things no es el tema paranormal o de cosas extrañas que puedan pasar en los capítulos. Esa es la fachada, digamos. Es la coartada para hablar de cómo eran los 80. El tema principal de la serie es los 80. Precisamente ese es el mérito de la serie, de crearte esa sensación hipnótica de que todo lo que estás viendo en la pantalla durante los ocho episodios de la primera temporada, te parece que ya lo has visto en algún momento de tu vida. Y dices, esto es como ET, esto es como Poster Gates, esto es como Los Hunis, esto es como Cuenta Conmigo. Pero no en plan plagio. Consiguen ese tono. Homenaje. Esa final línea. Homenaje de decir, hostia, es que así era yo cuando yo era feliz. Claro. Ahí han estado listos. Han ido a la nostalgia. Pero además, claro, la puedes ver con tu hijo. Sí, pero no la nostalgia de decir, ah, ¿te acuerdas de Naranjito? No, no, claro. No, no, una nostalgia llevada al grado de inconsciente colectivo. ¿Hasta aquí la reflexión? Totalmente. La reflexión. La reflexión. Vamos a bajar un poquito el nivel. Vamos a bajar el nivel. Sí, vamos a bajar el nivel. Ahora, para seguir con planes de fines de semana, yo lo que sí quiero proponer siempre, no vamos a hacer planes guays de agenda, de tal, sino quiero saber, tenemos una subsección dentro de esto que tenemos ahí. ¿Y qué hay en IFEMA? Una sección sobre qué hay este fin de semana en IFEMA. Porque en IFEMA, que es la feria de aquí, es un recinto ferial aquí en Madrid, donde siempre hay exposiciones, convenciones y cosas de estas, y siempre hay unas movidas que flipas, ¿eh? Muy bonitas. Siempre, siempre... Por ejemplo, hay una feria de llaveros y se llama llaveralia. Llaveralia. Y entonces queremos saber, porque la gente no sabe qué hay en IFEMA, y entonces haremos los jueves qué hay en IFEMA. Muy bien. Me ha gustado tanto. ¿Podemos ver otra vez a Julio diciendo qué hay en IFEMA para aclararlo? Y qué hay en IFEMA. Y qué hay en IFEMA. Que la gente se lo pregunta. ¿Qué hay en IFEMA? Joder, ¿qué hay en IFEMA? Es maravilloso. Entonces, tenemos el teléfono a Carlos González, que es director de desarrollo de IFEMA. Un aplauso para Carlos, que está en IFEMA, claro. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí, disfrutando de esta mañana. Y además, ¿qué hay en IFEMA? En IFEMA hay moda, hay tendencias. Antes de nada, ¿estás en IFEMA ahora mismo? Sí, sí. Yo estoy aquí, yo estoy aquí. Pico y pala, pico y pala. ¿Tú estás en IFEMA cuántas horas al día? Pues mira, aquí disfrutamos entre 10 y 12 horas. Y sin disfrutar, ¿cuántas? Esa risa de los nervios. Vale, Carlos, perdona, me decías. ¿Qué hay en IFEMA? Eso es, la pregunta. Mira, la pregunta concreta, respuesta concreta. Hay moda, hay tendencias, hay decoración. Y ahora, sin ese tono publicitario, lo puedes decir también. Este año, además, dentro de la semana de Intergif, dentro de todo, de Visutex, Madrid Joya, Metrópolis, Machu, de todo. Yo quería ir a lo concreto de este fin de semana. Que es lo más raro. Claro. Este fin de semana hay Madrid Joya, Visutex, Intergif, todo. ¿Pero es una misma feria o son...? Es una semana donde agrupamos todas las tendencias, toda la decoración, toda la moda, ya sea el textil o calzado. Y la subimos para que esos 60.000 profesionales que vienen tengan la oportunidad de aprovecharlo. Tenemos el recinto hasta arriba. Aquí no cabe una almamada. No tenemos el recinto. Porque IFEMA, al final, es como una miniciudad, ¿no? En sí misma tendrá sus restaurantes y sus camas por ahí, ¿no? Y sus pisos, no sé. ¿Cuánta gente se junta ahí un día de feria fuertes? Pues mira, aquí 20.000 personas. El máximo al año, el día que más gente convocamos o demás, hemos llegado a tener hasta 50.000 personas. ¿Y con qué? Es el equivalente a algunas capitales de producción. Sí, o sea, puede estar Soria entera en IFEMA, ¿sí? Claro, el problema es si un día hacéis… Se riega diciendo, jajaja, nunca les dejaremos entrar. Claro, el problema es que… Estaremos preparados. Puede ser que hagáis una feria sobre Soria y que entre todo Soria, claro. Sorialia. En Sorialia. Oye, estaría… Soriolandia. Hacéis Sorialia, que vale para Soria y para dermatología, y metéis a todo Soria ahí. Murciolandia. Vale, y para acabar, si tú quieres, Carlos, te llamaremos de vez en cuando para que nos digas qué hay en IFEMA, pero ahora, aparte de lo que hay este fin de semana de joyas y tal, para nuestra audiencia, que hay mucha chavalería, mucho Teenager, mucho Millennial y tal, ¿qué nos recomiendas de aquí, sea este mes o tal? ¿Qué hay así para los muchachos? ¿Alguna que tú digas? Para los muchachos, para que se lo pasen bien. Eso es. Pues mira, tenemos la Feria de la Bicicleta. Perfecto. Muy gente. Aquí estamos como la canción de la bicicleta. Vale, que te pego. Y además, con todas las marcas, con todas las novedades que hay dentro del mundo de la bicicleta, tenemos también Madrid Gaming Experience, una serie de videojuegos rompedora. Esto gusta todavía más que lo de la bici, a los chavales. Y tenemos la pasarela, tenemos la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Sí, pero ahí los chavales van a otra. Ahí no les metáis, de verdad. O sea, no queréis tener a nuestra audiencia en la pasarela de moda. No, créeme que no queréis tener a esta gente ahí, Carlos. No va en el nivel, no va en el nivel. Claro, pero ¿te parece mejor el gaming? Yo creo que en lo de gaming se lo va. En lo de gaming a tope, vale, pues ya está. Un poquito de ejercicio no viene mal, bicicleta. Perfecto, pues ya nos apuntamos lo que hay en IFEMA este fin de semana. Un aplauso para Carlos. Muchas gracias, Carlos. Te volveremos a hablar. Gracias a vosotros. Gracias. Aplausos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con moda tendencia, moda todo. Con moda tendencia, ella te hace una conversación de tres minutos. Videojuegos, Mercedes Fashion Week. En moda tendencia entra todo, claro. Bueno, hemos escuchado esta canción que acabamos de poner, que nos vamos a hacer review, porque nos da para empezar una nueva mini sección, que también haremos... Esta es una sección que no tendrá frecuencia, porque es... Ponla, coca. Nos han dado un CD por la calle. Es verdad que esto pasó. Esto pasó. Esta canción que hemos puesto es de Bambiquina, una chica, una cantaautora, que canta muy bien la muchacha, habéis escuchado, este es el tema pirómana. Nos dio un CD por la calle porque estábamos reunidos aquí abajo, hablando de unas cosas. En la oficina. En la oficina, que es el bar de aquí abajo de la sed. Y nos dijo, oye, tal. Y nos sacó un CD del bolso y nos lo dio como en los 80. Sí, sí, sí. Fue Stranger Things. Es una cosa que nos pasa a cierto tiempo. Nos pareció tan bonito. Que nos dan un CD. Y nos miró como diciendo, ¿podéis catapultarme a la fama? Claro. Y a nosotros no nos cuesta nada. Entonces nosotros no queremos, no vamos a poner música de gente que nos escriba o tal, no sé qué, sino nos dan CDs por la calle. Eso es. Se tiene que ceñir al título de la sección. Eso es. Nos han dado un CD por la calle. Ponemos la canción, decimos de quién es y apunta nada. La madre Teresa nos dio un CD. Escuchad esto. Escuchad esto. Podéis hacerme santa. ¿Os gusta Antrax? Antrax en Tutampax. Vale, pues si nos dais CDs por la calle, los pondremos como este de Bambiquina. Hasta aquí nos han dado un CD por la calle. Nos han dado un CD por la calle. La vida moderna es imprimir los e-mails para que no se pierdan. Qué picadito está quedando. Qué fracito. Apijo Sakao es tío. Aparta, tío, hormiguero, que va la vida moderna. Apijo. Está quedando muy dinámico, ¿no? Muy dinámico. Demasiado. Yo estoy cansado, joder. Pensábamos hacer Luis Vicenco y dinámico y nos está quedando bastante bien, ¿no? Sí, sí, sí. El próximo día venimos de blanco. Vale, para acabar, nos queda ya poco tiempo. Vamos a hacer Apijo Sakao, que no habíamos hecho todavía esta semana. No. Versión es tío. Eso es. Porque todavía no hemos comentado lo que ha pasado en verano. Y vamos a sacar el cerdete, perdona, porque no lo hemos sacado toda la semana. Es verdad. Saca el cerdete. Mucha gente preocupada. El cerdete sigue aquí con nosotros. El gorrino sigue ahí. Y entonces vamos a meternos, como siempre que hacemos especiales de Apijo Sakao. Perdona, y la manzana. Hostia, que no me la he comido todavía. Me cago en la puta. A medio comer de David, que va a aprovechar Apijo Sakao para comerse un poquito la manzana. Vamos a hacer Apijo Sakao. Y luego, hostia, irá con el yogur. Joder, me he dejado todo. Me cago en todo. El licor de orujo. El licor de orujo. Bien. Vale, tenemos noticias de Wikipedia. Ahora que en cámara comiendo, parezco una ardilla, porque estoy con los mofletes llenos. Vale, hemos sacado junio, julio y agosto de Wikipedia. Y comentamos aquí noticias de esto como Apijo Sakao, pero solo de verano. A ojo, ¿eh? 5 de junio. Pedro Pablo Kuczynski vence por un estrecho margen a Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las selecciones peruanas. Sí. ¿Por qué esos apellidos en Perú? Sí, es verdad. Pedro Pablo. Lo siguiente que me espero es algo como si yo... Pedro Pablo... Cuevas. Cuevas. Pedro Pablo... Wilson. Pedro Pablo Wilson. Wilson. Pues no, Pedro Pablo Kuczynski. Hay una conexión ahí, Perú-Japón. Sí, pero esto, Perú-Kuczynski es polaco. Y Polonia. Hay una conexión... Espera, espera, espera. Hay una conexión ahí, Perú-Japón-Polonia. Claro. ¿Qué? Los antiguos pelacos, claro. Los aborígenes polacos, cuando los emigraban, llegaban a la costa peruana. Tiene que haber algo ahí. Qué inexplicable. Pero ¿cómo ellos confían en esa gente? ¿En quién? Imagínate... Un país que votó un tío que se llama Fujimori. Claro, Mariano Fujimori. Claro. ¿Le hubiéramos votado? Yo creo que nosotros sí. Depende de lo... Hemos votado a Felizucos. Creo que no está para Fujimori. Vale. Mira, hay otra noticia el 25 de junio. Lo he cogido de verdad bolío, pero la empresa estatal petrolera peruana, PetroPerú... Especial Perú. Ojo, ¿eh? Confirma por tercera vez en el año el derrame de petróleo en la Amazonia. Ah, muy bien. Por tercera vez en el año. O sea, han dicho que sí, que sí. Que lo hemos hecho. Que somos nosotros. Que no es broma, que hemos reventado a la Amazonia. El Amazonia. El Amazonia. Mírame, mírame. Soy yo. Soy yo el que lo hago. Todos los años. PetroPerú. Todos los años os contamino esto. ¿Quieres que vuelva? Sabes cómo me llamo. Sabes dónde encontrarme. Vale. Venga, vamos a hacer alguna más. 14 de agosto. Un atentado contra rebeldes sirios perpetrado por el Estado de México. ¡Ay, qué risa! Siguiente noticia. ¿Atentado contra...? Sí. 24 de agosto. Vale. El gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC rubrican el acuerdo final que cierra las negociaciones de Paz y Levant. Alguien tiene que llevárselo del Madrid, como sea. Hagámoslo por James. Que vuelva James, ahora que ya no hay violencia. O sea, ¿tú crees que todo esto es una estrategia del gobierno colombiano para que vuelva James? Pienso, pienso que en Colombia no tiene nada más importante que hacer. Piensa que ahora ya sí, James. Por fin. Va a ser repatriado. Pues ya está. Esto ha sido la vida moderna. Freestyle. Freestyle Edition del primer jueves de la temporada. Han estado con nosotros Ignatius y Queque. Y chicos, muchas gracias por venir. Gracias a todo el mundo. Nos vemos el lunes que viene. Muchas gracias por estar ahí. ¡Ok! ¡Gracias! Gracias por ver el video.